La investigación tiene como propósito usar un aplicativo móvil para recopilar información de más de 3.000 centros educativos rurales de la región sin visitarlos y de esta forma aplicar una metodología de evaluación rápida del riesgo en las escuelas. El proyecto nace de una preocupación muy grande que es la seguridad de los niños de nuestro campo, que es el futuro también de nuestro país y nos unimos varias universidades, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de IA, la Universidad de Canterbury y la Universidad de Medellín a través de una convocatoria del G8 para montar una propuesta en la cual salió favorecida e intervenir estas escuelas para reducir el riesgo al que están expuestas. Según el docente, al obtener esta información por medio de la aplicación, utilizando una red de colaboración desde las escuelas, se buscará contribuir a un catálogo de estos centros educativos rurales para hacer una clasificación de acuerdo con sus tipologías constructivas y sus experiencias de desastres para de esta forma poder aplicar a estrategias innovadoras de mitigación de riesgos, para hacer pruebas del campo y calibrar la información y la metodología del aplicativo que se definirán en 12 casos de estudios de escuelas. Muchas de ellas no tienen la calidad en la construcción necesaria para atender cualquier tipo de emergencia, así que nuestra función es evaluar esa amenaza, evaluar cómo están esas casas, evaluar ese riesgo y proponer cómo mitigar y cómo reducir ese riesgo al que están expuestas esas escuelas. Una primera fase que es un formulario de recopilación de información va a ser retroalimentado por parte de las escuelas, de miembros de diferentes escuelas para ver su aplicabilidad. Va a ser testeado antes de salir al mercado directamente, al medio, perdón, directamente en algunas escuelas de aquí de Antioquia y es un aplicativo que funcionará en cualquier dispositivo móvil, en un celular, en una tableta, también tendrá la posibilidad de hacer uso a través de un computador, de un internet y como un plan de emergencia donde no hayan sitios conectados, también estará la parte a través de medios de radio o en físico, a través de papelería, digamos, en físico. La investigación se enfocará en obras de repotenciamiento estructural innovadoras y de bajo costo y en la construcción de soluciones basadas en la naturaleza, como la bioingeniería para el manejo de las áreas inestables por fenómenos geológicos de remoción y erosión. La innovación está desde la recopilación y levantamiento de la información a través del aplicativo, ese aplicativo cargará una nube, irá a una nube, en esa nube se irá creando una base de datos, que espero que esa base de datos también nos permita conocer mucho más las escuelas y tomar decisiones, es decir, en un futuro el aplicativo servirá también para generar alertas tempranas, alertas que le permitan a la comunidad y a las entidades responsables de atención de emergencias tomar decisiones, reubicar personas, reubicar escuelas, hacer decisiones inmediatas, ahí hay una innovación. Con este aplicativo se pretende generar nuevas oportunidades, principalmente para las comunidades y los niños que se encuentran estudiando bajo condiciones inestables, permitiendo mejorar sus escuelas y generando alertas tempranas para evitar emergencias en suelos inestables.